¿Puede comentar de lo que pasó ahorita? Fue un cortocircuito de la instalación de la luz. ¿Qué fue lo que hizo usted, señor? Todos los vecinos empezaron a gritar porque estaba quemando y ya había salido la flama. ¿Usted no se había dado cuenta? No, yo vivo individualmente de ahí. O sea, son tres habitaciones diferentes. Entonces, ¿entre los vecinos ayudaron a que no se prendieran? No, los mecánicos, yo. Y gracias al señor Canoso que nos gritó, están quemando, están quemando. Pero lo bueno que me puse a gozar hoy, puse la manguera, puse la manguera de mi llave. Y luego, luego el chovo de agua y los vecinos del taller también el agua y empezamos a romper el coche. ¿Y llegaron los bomberos? Sí, llegaron. Llegaron a la manguera de agua y los vecinos. Muchas gracias, señor. ¿Su nombre? Rubén Trejo. Muchas gracias.